Bueno, regresamos a línea de cinco para repasar nuevamente lo que sucedió en el estadio El Trébol, donde Municipal ayer, pues nos quedábamos después del partido, ya entrábamos a línea de cinco y lo comentábamos en caliente, Manny, pero ahora que estás por acá, ya un poco en frío, bueno, Municipal lo hablábamos que sacó nueve puntos de los últimos nueve jugados, o sea, en puntos y también con la valla en cero. Ahora, este partido, tu amigo, que no vino hoy, mira, este partido lo comentó con la camisola puesta. Yo sé, no lo gustó para nada. Yo sé, lo escuché. Porque exigía que Municipal le pasara encima a un Shinabajul, que Shinabajul jugó bien. Para mí le planteó un buen partido. Yo adoro a Angelito. Hace cuenta que yo soy Ángelito. No mintas nada. Pero en el momento cuando se le sale el monstruo de camisola, es donde tenemos nuestro amor. Así es, amor. Diferencia. Amor, odio. No, ya en serio, yo creo que, a ver, Shinabajul iba a ser un partido inteligente. Sí. Muy inteligente. Sí, lo necesita. Súper inteligente. Complicó, ordenado. Municipal no encontraba cómo anotar. Eso fue complicado. Sinabajul, aparte del profesor Cintrón, es muy inteligente para plantear sus juegos. Entonces, no es de qué iban a venir. Y Sican, que estuvo en su día. Sí. En realidad, atajó y atajó dos o tres jugadas claras donde él, por él, fue en su situación. Mira si concreta en esa. Anda empatando. Sí. No, pero lo que hablábamos ayer también era que Shinabajul había hecho un planteamiento muy táctico, muy ordenado. Sí, mira eso. Y que es muy difícil para un equipo como Municipal, que pese a todas las variantes que pueda llegar a presentar, si tenía los 11 jugadores, un esquema ordenado de atrás para adelante en su propio terreno, el encontrar espacios iba a ser muy complicado. Ojo, no estoy defendiendo tampoco a que Municipal no le encontró la vuelta, la manija del planteamiento táctico de Chentrone. Solo digo que es difícil y muchas veces, yéndonos a otras realidades, la gente dice no, que el antifútbol, que no sé qué, pero al final le cuentas, por ejemplo, José Mourinho, que es un técnico exitoso. Cada planteamiento que él hace defensivo le funciona y es el final. Es que todos tienen su estrategia. Sí, exacto. Cada quien con sus armas, ¿no? Sí. Sí, el juego es en base a estrategias y de a ver quién comete más errores y poderlas aprovechar. El fútbol es para los vivos, dice. Exacto. Entonces, yo creo que Shinabajul en realidad vino a ser un partido muy complicado para Municipal. En una cancha donde Municipal normalmente te presionas más de la cuenta porque estás en el tregua. Claro. ¿Verdad? Y Shinabajul manejó esa presión también. Entonces, yo creo que Angelito si ayer estaba un poco con unas... ¿Y hoy? Por eso mejor le dijimos que no viniera. Siempre gracias por participar, Angelito. Imagínate hoy con la pérdida de su equipo. No puede ser. O sea, al final de cuentas, bueno, le dijimos que se quedara. A ver si te dijiste yo.